Yo tengo 58 años recién cumplido Se aceptan regalos todavía hasta el 1 de enero Se dio una prórroga Cumplí el 23 de noviembre, ¿recuerdan? Tuvimos una jornada bonita ese día Hasta... 58 años ya Yo estoy, mira Fuerte Enérgico Sano, gracias a Dios Y bendito Estoy bendito, sí Para dolor de los demonios de la derecha y del imperialismo Nicolás Maduro es un hombre bendito Bendecido De Dios De Dios Soy un hombre de Dios De corazón De palabra Obra y oración Hombre de Dios soy De palabra Hombre de Dios De obra Hombre de Dios De oración diaria Hombre de Dios Les recomiendo Es bonito orar Es bonito orar Reflexionar Un padre nuestro Orar Y es bonito tener coherencia Entre la palabra Entre los actos Las obras Nuestros actos diarios Y la oración Porque hay gente Porque hay gente que va Y le pide a Dios Ay Diosito Ayúdame en esto Yo voy a ser bueno Y sale Y es un diablo Como decía un amigo mío Me decía A mí me gusta mucho Mucho Ir a la iglesia Voy todos los domingos Porque yo llego Y en una hora Salgo de esa iglesia Cero kilómetros De pecado Compadre Me decía el amigo mío Salgo de la iglesia Cero kilómetros Y a partir del lunes Dale Otra vez Porque sé que el próximo domingo Me limpian los pecados Yo le decía Así no tiene sentido Chicos Si uno va a creer En un valor En un Dios Tiene que creer Todos los días Y a toda hora Así que es bonito Ser Hombres Y ustedes mujeres De palabra Ser hombres Y mujeres De obra De buena obra De buen acto Y de oración